Mediodía criollo llegó con su cargamento de canciones Lleno de alegría y emociones, Mediodía criollo llegó Mediodía criollo llegó para alegrarte la vida Con nuestra música querida, Mediodía criollo llegó Mediodía criollo llegó para alegrarte la vida Con nuestra música querida, Mediodía criollo llegó Ven, no olvida tu soledad, problemas y preocupaciones Que aquí curamos con canciones, Esa es la pura verdad Mediodía criollo llegó para alegrarte la vida Con nuestra música querida, Mediodía criollo llegó Mediodía criollo llegó, Mediodía criollo llegó Mediodía criollo llegó, Mediodía criollo llegó Mediodía criollo llegó, Mediodía criollo llegó ¡Gracias! 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 Salgo de mañana a tumbar la caña Salgo de mañana a tumbar la caña El lucero del alba siempre me acompaña El lucero del alba siempre me acompaña Márchete en la mano, corazón, tu río Márchete en la mano, corazón, tu río El río, mi hermano, saca mi destino Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle con aromas de la caña Y esta noche en mi cabaña Y esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Voy a bailar coba a coba conmigo Che era esta saña conmigo Che era esta saña conmigo Che era esta saña señores Oye, su pata en el suelo Azúcar de caña Sombrero de paja Polar de sombona Jodito guarapo Azúcar de caña Sombrero de paja Polar de sombona Jodito guarapo Ah, 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 ah Vamos a ver Eso es Oh, oh, ay Azúcar, azúcar Azúcar de caña Azúcar, azúcar Azúcar de caña Azúcar, azúcar, azúcar de caña Sigue Sigue Azúcar, 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 azúcar Azúcar de caña Azúcar de caña Ah, ah, ah Concero de paja Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Guarda rasta por la luz Sigue Muguito 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 guarapo Hola, 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 buenas tardes Mírenlos, mírenlos, mírenlos ¿Van a bailar recién? ¿Ya bailaron? ¿Entonces qué hacen ahí? Cuéntenme ¿Me acompañan? ¿Entonces voy a bajar? Voy a bajar ¡Avisen niños, avisen! ¡Ahora sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Hola, hola, bienvenidos Hoy domingo 12 de noviembre ¿Qué pasó? ¡Ufa! 12 de noviembre del año 2023 Es bueno decir el año porque después pasa el tiempo Veo algunos videos yo Y de pronto no sé si es el 2015 o el 2023 ¡Muchísimas gracias! ¡Ay! Estoy súper agradecida por todo lo que pasó el domingo pasado, el 5 de noviembre Así que muchísimas, muchísimas gracias Estamos llegando, ya saben, todos a nivel nacional e internacional A través de la plataforma digital del IRTP, ya saben, todo el mundo nos está viendo ¡Ufa! 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 Estamos en vivo, en vivo y en directo Muy bien Empezó esta zamacueca, no me dijeron que se iban a quedar acá ¡Avisen! ¡Avisen! El grupo de danzas de Mediodía Criollo Tenemos ese lujo, tenemos un grupo de danzas Dirigido por José Durán Ahí está Silvana Vega El niño que no recuerdo su nombre El otro niño que no recuerdo su nombre El nieto de Ronaldo Campos Eddie ¡Eder Campos, claro! Hijo de Mónica Y la niñita que tampoco no sé su nombre, ya me acordaré Bueno, es que no me puedo saber todos los nombres de todos los chicos Han cambiado mucho, han cambiado mucho los tiempos Así que bueno ¡Uy! ¡Salió el sol! ¡Salió el sol! Estamos aquí en vivo, como repito, en vivo y en directo Desde la Universidad Privada San Juan Bautista Gracias por recibirnos Gracias a su presidente y fundador, el señor Elías Que debe estar por ahí viendo el programa Y, por cierto, esto es Fue La Hacienda Villa Muchos saben Ya tiene historia Es un Es un Realmente Patrimonio nacional De nuestro país Así que ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Que haber empezado con una zamacueca de Kiri Escobar Azúcar de caña Bueno, ahora sí A ver, aquí tengo que agradecer ¡Ah, sí! Perdón, perdón Tengo que agradecer, por favor A los ejecutivos del IRTP A Minosca Chandia O Chandía, no sé Chandia Presidenta del directorio A Francisco Vivanco Gerente general A Olinda Mertal Gerente de televisión Y a Diana Quiroga Y a Diana Quiroga, productora general Y, por cierto, a Teresa Blanco del Perú Nos vamos a una pausa comercial Y esto promete muchísimo ¡Vamos! Azúcar, azúcar, azúcar ¡Azúcar, azúcar! ¡Ey! ¡Ey! Azúcar de caña Azúcar, azúcar ¡Ey! Azúcar de caña Azúcar, azúcar, 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 azúcar de caña Azúcar, azúcar Ya estamos de vuelta aquí nuevamente, en esta bellísima, bellísimo, ya tendría que ser un bellísimo campus, ¿verdad? El campus de la universidad privada, San Juan Bautista, ¡bien! Es de chicos y chicas, ¿no? La universidad, ¿no? De chicos y chicas, o sea que está bien la cosa, está bien, está bien, muy bien la cosa. Bueno, esa hermosa iglesia, esa iglesia que se hizo hace tantos años atrás en esta hacienda, cuando por supuesto los curas jesuitas quisieron que los trabajadores obviamente pudieran ir a misa y estar al lado del creador, ¿verdad? Bueno, a ver, me pongo por aquí, me han dejado un sitio, a mí me dejan un sitio, el que se fue a Barranco, perdió su banco, disculpen, disculpen chicos, disculpen, bueno. Vamos ahora, quiero, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas, muy bienvenidas. Hay gente joven y gente como nosotras, bueno, tú eres muy… Adultos mayores han venido del Centro Materno infantil. Del RIMAC, bienvenidos adultos mayores, así como yo, así como… Después voy a ir para allá, después voy a ir para allá. Bueno, quería… Gracias, muy amable. Quiero mencionarles… Ahí está mi cámara, ¿verdad? Sí. Aldair Sánchez es un joven chalaco que ya tiene 10 años de actividad artística. Él ha participado en varios concursos de canto, representó al Perú en Esmeraldas, Ecuador, la provincia de Esmeraldas en Ecuador, quedando en primer lugar. Y aquí en Perú participó en La Voz Perú 2021, quedando como finalista en el equipo de la grande Daniela Darkur. Tiene el… ¡Oh, sumamos! Está lleno de reconocimiento, tiene el reconocimiento del Ministerio de Cultura. Ay, verdad, yo también me lo dieron este año y no fui a recogerlo, disculpe, disculpe, señora del Ministerio de Cultura, ya voy a ir a recogerlo, pero no me alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias por ese reconocimiento. Bueno, tiene el reconocimiento del Ministerio de Cultura en el 2017 y del Congreso de la República en el 2021. Y por supuesto sigue con muchísimos proyectos, así que vamos a presentarlo porque él ama profundamente nuestra música. Adelante, Aldair Sánchez, venga, ¡bravo! ¡A los romanceros de hoyos! ¡Vámonos! ¡Qué frío, clase! ¡Qué frío, clase, chino! ¡Ábrate, nueve! ¡Y si te vas de mi lado chinereque, para buscarte tal vez de mi desgracia, tú no sabes, china, boba, ¿quién soy yo? Buen cantor, guitarrista y chupacaña, ay, buen cantor, guitarrista y chupacaña. Me duele el corazón con tal violencia, que arrancarlo de mi pecho yo quisiera, y llevarlo de la mano a tu presencia, y oprimirlo fuertemente hasta que muera, ay, de oprimirlo fuertemente hasta que muera, ahora, patrón, patrón, sirve a usted más caña, se me ha atracado un huesito en la garganta, hace tiempo que vivo yo borracho, vaya al diablo el perrito y la calandria, vaya al diablo el perrito y la calandria, recordando a los romanceros criollas. Para qué quieres saber que estoy sufriendo, para qué quieres saber del que te ama, Tú no tienes sentimientos al cariño, mujer, tú no tienes corazón, no vales nada, tú no tienes corazón, no vales nada, si la ves a mi chinita por el perado, No le cuentes, hermano, mi desgracia, y tampoco le digas que he llorado, cómo llora mi triste desventura, ay, cómo llora mi triste desventura, patrón, patrón, sirve a usted más caña, se me ha atracado un huesito en la garganta, hace tiempo que vivo yo borracho, ay, vaya al diablo el perrito y la calandria, patrón, 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 sirve a usted más caña, se me ha atracado un huesito en la garganta, hace tiempo que vivo yo borracho, vaya al diablo el perrito y la calandria, vaya al diablo el perrito y la calandria, y la calandria, vaya al diablo el perrito 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 y la calandria, mío, no sabía que había pensé que había cortes lindo, de verdad que tiene muy linda voz muy, muy linda voz, bien por algo ha sido ganador aquí y en el extranjero, verdad claro, la próxima que se ponga media porque creo que no sé, lo he visto desmediado desmediado no, así ahora ahora sí se dicen los chicos, sino que claro, así sin media, sin zapatos sin calzoncillos, no importa no importa, no importa bueno, ahora justo viene más gente joven viene Jarumi Vargas ella es, claro ella es muy jovencita tiene 19 años ha integrado el coro por 6 años en Sinfonía del Perú ella es trujillana por si acaso, esta jovencita trujillana señores 19 añitos y ya 6 años en el coro en Sinfonía por el Perú y también en Coral de Trujillo hace 2 años vino siempre me pasan uno no, esos son los drones pero más chiquitos son ya son drones que ahora lo último en tecnología TV Perú el canal que nos une nos une hasta con drones así enanos bueno ya me perdí bueno ella efectivamente hace 2 años que ya está acá en Lima ha venido a estudiar nada más y nada menos que la carrera la carrera de 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 música nada más y nada menos la carrera de música ya está cursando el cuarto ciclo sí señores los chicos ahora los jóvenes se preparan muchísimo más enhorabuena enhorabuena hace poco participó como solista en el concierto criollo realizado en el teatro Upao sus artistas referentes son obviamente Chauca Granda Carmina Canabino que ya no está con nosotros gran cantante gran cantante de verdad Pilar de la Hoz también una dulce voz Susana Vaca que dicho se paso está nuevamente nominada al Grammy así que ya saben tenemos gente pues valiosa valiosa así como Daniela Darkour también está está por favor un aplauso para todas ellas y todos ellos que nos representan en el extranjero y por supuesto de Lourdes Carguas que ahora la vamos a tener en el otro bloque Lourdes Carguas una querida amiga cantautora que ya voy a conversar con ella bueno actualmente Harumi es vocalista de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao y el Conjunto Criollo del Café bueno pero además ella también compone compone sus canciones y está preparando unas canciones para el próximo año para el 2024 donde va a haber una fusión porque es joven es joven pues quiere hacer una fusión de música criolla con a ver con qué con afro y con funk funk que quiere decir funk funk que tiene los pelos así parados bueno igual pero va a ser música linda seguro que sí porque es muy talentosa la tenemos aquí cantando de Chabuca Granda Barco Ciego adelante Harumi Vargas venga bravo dentro del mar prisión y prisionero se debe pasar cargado de naufragios más allá de las olas y los años matado así atado a su misterio oscura ya la estrella en la memoria el corazón recuerda el oro dicho una isla blanca con barcos ciegos y así tomando fuerzas en sus prisiones el viento se hace grande las mareas el tempestad despierta lo soñado para crecer los ríos y las sombras corazón de sal y de tormentas corazón de arenas y de estrellas furia de la furia trunca y prisionera el mar el mar el mar el mar y de estrellas atado así atado a su misterio oscura ya la estrella y la memoria el tempestad despierta lo soñado Para crecer los ríos y los hombres Corazón de sal y de tormentas Corazón de arenas y de estrellas Furia de la furia, trunca y prisionera El mar, el mar El mar El mar Corazón de arenas El mar 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 No, señoras y señores, para eso soy yo, adulta mayor, 71 años cumplidos, así que ¿dónde están mis adultos mayores, por favor, señora? ¿Ya no se acuerda que son adultos mayores ustedes? Usted, ahí está. Bueno, vamos entonces ahora a presentar la secuencia que está a cargo de una joven muy linda, ella, espérate su nombre, Aura, Aura Guío, ella ha ido al Centro Musical Breña y ahí vamos a tener la oportunidad de escuchar a Lalo Llanos y a Carlos Castillo. Video, por favor, entre ahí. Las reuniones en los centros sociales, culturales, musicales, eran razón para juntarse con los amigos, para compartir, para llevar serenatas de aquí para allá. Pero hace poco, hurgando en la historia de los centros musicales criollos, escuché, hoy en día, ¿quién lleva serenatas? Ya nadie lleva serenatas. Y si llevan, llaman a los mariachis. Hemos llegado a Breña. Breña es un distrito netamente criollo. Aquí han nacido gloria de nuestro criollismo, ¿no? Por ejemplo, la familia de Santa Cruz, ¿no? Nicomedes, Victoria, Octavio, son de acá, de Girón Pastaza, de acá de Breña. Esto se inicia con una reunión de amigos en la calle, aquí este, en Huaraz, ¿no? En la casa de Zurdo Chávez, le decimos nosotros mucho cariño, con cariño. Yo llego más o menos a los tres años de fundado. El club ya va a tener 50 años. Ya es la TV, el tiempo que tengo acá, 47 años, figúrate, qué barbaridad, ¿no? Manuel Acosta Ojeda era sirvo a este centro musical. Luisa Bailardo Núñez, ¿no? Tanto cantaba con ellos, caminaba con ellos, que Manuel Acosta Ojeda es mi padrino de matrimonio. Desde los nueve años, canto música criolla, y tuve la gran oportunidad de participar en un concurso de estudiantes, justamente en Mediodía Criollo, en sus inicios, el año 97. Quedé en segundo lugar del concurso de Escuela de Criollismo. Y al año o a los dos años, tuve la oportunidad de llegar también a este maravilloso centro musical breña, el año 99. Y una de las personas que me abrió la puerta fue mi hermano Lalo Llanos. ¡Qué buenos muchachos! Porque veo un resurgimiento de la música criolla. Hay muchos jóvenes cada vez interesados en aprender más, en conocer más, y en brindar un aporte, un aporte que va sumando siempre a la música criolla. Siempre decía Manuel Acosta Ojeda, ¿no? Lo único eterno es el cambio. Y creo que parte de eso es siempre tratar de innovar, de proponer nuevas cosas. Y el ejemplo claro está aquí, ¿no? Los jóvenes que están aquí detrás. Uno nunca deja de ser criollo. Uno es criollo en el centro musical breña, en su casa, en el trabajo. Yo creo que es una forma de vivir, una forma de expresar, de saludarse. En mi vida, mi pasión, no podría vivir sin cantar música criolla, ¿no? Realmente, esa es la verdad. Me voy a despertar, pero todo es pura realidad. Bien, bien, cómo no. Vamos a ir de todas maneras a todos los centros musicales, por cierto. Son nuestras raíces. Ahí está el criollismo, el criollismo puro, ese de antaño. Y mira a Carlitos Castillo, que está joven y sigue cantando nuestra música. Él no cejó en hacerlo. Y bueno, ahora sí, chicas, chicos y chicos, chicos que fueron y chicas que vendrán. Vamos a, quiero presentar, por favor, a Silvia del Río, que ella nos está haciendo en esta oportunidad coro al lado de Gaby Avilés. Y yo siempre he dicho, porque Silvita está conmigo hace un buen tiempo. No, bueno, yo me retiré hace cuatro años del canto, pero bueno. Seguimos juntas. Sí, seguimos, por supuesto que sí. Además que somos del mismo tallarín, así que chiquitas, así. Yo digo ya la limeñita, porque Graciela y Noemí Polo, ya que en paz descansen, pero nosotros no descansamos en paz ninguna. Al contrario, te veo muy activa. Así es. Para de viajes, has estado en Europa, has estado en Estados Unidos, en España, en fin, en muchos lugares. Bueno, vamos ahora con, voy a cantar con Silvia. La primera parte, la segunda parte, una canción que todo el mundo conoce, porque ¿quién no ha dado un mal paso en esta vida? El que me diga que no, miente. Ah, ¿cómo te ríes, bandida? Ya tú has dado más de un mal paso, ya te vi, ya te chequeo. Bueno, vamos entonces con mal paso de nuestro gran Luis Abelardo Núñez. Vamos, Julián Jiménez. ¡Oiga! Música del norte. ¡Me cae! ¡Ajá! ¡Me cae! ¡Ese, no! Así, así, así. ¡Vamos! Argumentando que tiene mala suerte, van y contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero, pero la gente que es sangre y despiadada, y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. ¿Ahora qué? Ahora sufre y vive en angustiado, ya sabrás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado, es porque no eres gran voz. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado, es porque no eres gran voz. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado, es porque no eres gran voz. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado, es porque no eres gran voz. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado, es que no eres gran voz. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado, es que no eres gran voz. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo, y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me cagaste más. ¿Te acabó? Sabiendo que te amaba, me cagaste más. Yo empecé. Sabiendo que te amaba, me cagaste más. Uy, nos quedó corta la canción. Chiquita. Muy chiquita, ¿verdad? Muy chiquita. A ver. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo, y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba. Me cagaste más, sabiendo que te amaba. Me cagaste más. Me cagaste más. ¡Bien! Gracias, Cecilia. Gracias a ti. Silvia del Río, gracias. ¡Bravo, Ricardo! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Viento, como un susurro es el viento Viento, como el arrullo de una ave revoloteando mi tiempo Viento, como un susurro de Dios En el divino invento Acariciando la vida A veces tierno, a veces violento Viento, trayendo amores y arrancando el abuelo Sembrando vida, destruyendo Viento, viento, viento Viento, viento Viento, huyendo es lluvia y estruento Sotorbeto Llegas a mi alma refrescando Viento, 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 viento Viento, viento, viento Viento, 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 viento Viento, viento, viento a mi alma Siendo amores y arrancando lamentos Sembrando vida, destruyendo cimientos Dime cimiento, viento Viento, tu llanto es lluvia y estruento Llegas a mi alma refrescando mi olerada Por el otoño, mi primavera Viento, viento ¡Qué belleza! ¡Bravo! ¡Qué belleza! ¡Uy! Los pelitos se me han levantado, por favor Esa es la gente joven que se une a maestras En este caso con Lourdes Carguas Una segunda voz increíble Muy bien, Jarumi, hermosísimo Yo me voy a ir para allá porque me esperan Por si acaso, siéntate, siéntate acá, por favor Siéntate acá, siéntate Ustedes me van a seguir, la felicito De verdad, estás haciendo un trabajo extraordinario Con gente nueva, con gente que sabe hacer bien las cosas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso fuerte para ellas! ¡Bueno! ¡Uy! Y ahora sí, miren, miren esta belleza Lourdes, por favor, tú vas a cantar, ¿no es cierto? Por esas trenzas, claro que sí Estoy acá con dos, perdón, un ratito, un ratito, un ratito Quiero presentar a estos niños, mira Acá estoy, empiezo por las mujercitas Está aquí Pía Sánchez y Matthew González, ¿verdad? Y luego Danica, Mejía y Justin Valencia Los cuatro son monsefuanos y pertenecen a la agrupación Expresión y Sentimientos El Norte se hace presente aquí Con la voz de Lourdes Caruas Con ese tondero que hizo desde el alma realmente Por esas trenzas Y bailan estos niños ¡Adelante chicos! ¡Venga! ¡Aplausos! 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 Ya, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Tengo que agradecer, ¿puedo ir? ¡Ay, tengo que agradecer! ¡Ya! Estoy despeinada, ¿qué importa ya? ¡Peluca! ¿Cuál peluca? ¡Es mi pelo! Ya se acaba. Se acaba con ese tema. ¡Aplausos! Y le dije, ¡ay, este es el bandido que me sigue tomando fotos! ¡Argumentando! ¡Ja, ja, ja! No, mentira, mentira. Muchísimas gracias de verdad por venir, público querido. Sin ustedes, sentía yo que tenía que estar un público presente. De esa manera me manejo yo, de otra forma no puedo. Me contrataron en la radio. Tuve dos años, pero no aguanté porque no veía a nadie. Tengo que ver a la gente, sentirla. ¡Sentir el bobo! ¡Sentir ese bobo! ¡Sí! Es verdad. No, y si quiere lo repito, ¿ah? Si quiere lo repito, pero me salió del corazón. Ya no sé si lo repito, me sale igual, no sé. ¡Ay, qué bien! ¿Ya? ¿Estamos en el aire? Dime, pues, Tere. Ya estamos en el aire. Es que no sé, pues, si no me avísenme. Es que también estoy un poco sordel y no crean. Me fui, sí. Acá no escucho, por acá no escucho a las mujeres, por acá no escucho menos a los hombres. Así que mejor no escucho nada. Sí, sí. Sobre todo. ¡Ah! Ya estoy al aire. Ahí está, ahí está. Ahí está la barracita. No sé lo que me hace. ¡Ja, ja, ja! Decía, decía que... Lo siento, sí. Lo siento. Muy directamente. ¡Ay, señor! Por favor. ¡Pum! 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 Vete, déjame que... ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, corazón? Gerente General de la Universidad San Juan Bautista. Queremos regalar este ramo de flores a la flor más hermosa que nos ha visitado el día de hoy. Y hacernos el honor de venir a esta casa de estudios. En nombre de toda la comunidad sanjuanina, del Dr. Elías, estamos muy agradecidos que nos acompañen este día. Y le regalamos en nombre de todos este hermoso ramo de flores. ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo está? ¡Hombre de pelo en pecho! Eso me han dicho. No, es... Ya no te pregunto la edad, porque sería terrible, sería terrible. Para mí, sobre todo, sería terrible. ¡Muchísimas gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¿Y a dónde lo pongo ahora? A ver, Teresa Blanco, el Perú. ¿Tú quieres la que recibe todas las flores, las flores del mundo? Decía que quería... Sí, ya sé, ya sé que es la TEA. Bueno, vamos entonces ahora. Porque lo siento aquí, lo siento acá en mi corazón. Eso es lo que yo quería, hacer un programa en vivo, en directo. Así nos equivoquemos, nos tropecemos, estén nerviosas. ¡No me importa! Pero tienen que estar ustedes aquí, sus corazones palpitando al lado mío. ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el Perú y al mundo! ¡Bienvenido! Vamos con... Eso es! ¡Por favor! Ahora, bailalo. Una canción... De Marco Romero. ¡Vamos con... Trae sonidos de cajones, trae sonidos que se añora, el ritmo nace en mi sangre, nace como la aurora, trae sonidos de cajones, trae sonidos que se añora. ... Ese ritmo que está, yo movimiento de cadera, es así como yo digo, báilalo, cántalo, muévelo, gózalo. Báilalo, cántalo, muévelo, gózalo Rigo negro baila ahora, oye de piel morena Rigo negro baila ahora, con sabor en tu cintura Rigo negro baila ahora, con sabor en tus caderas Rigo negro baila ahora, bailalo, muévelo, gózalo Rigo negro baila ahora, quiero que bailes como yo Rigo negro baila ahora, como yo con sabrosura Rigo negro baila ahora, ritmo de piel morena Y de gracila, cintura que se lleva por las venas Rigo negro baila ahora, ese ritmo que se ha habido Movimiento de cadera, es así como yo digo Báilalo, cántalo, muévelo, gózalo Báilalo, cántalo, muévelo, gózalo Ritmo negro ya llegó, ritmo negro baila ahora, con sabor en tu cintura, con sabor de tumbadora. Ritmo negro baila ahora, ritmo negro baila ahora, ritmo negro baila ahora, ritmo negro baila ahora. Ritmo negro bózalo, báilalo cántalo y muévelo, báilalo gózalo y báilalo, con sabor en tu cintura, con sabor en tus caderas. Báilalo, 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 cántalo y muévelo, báilalo. Báilalo, báilalo, cántalo y muévelo.